Muy bien, Gustavo, un abrazo desde la capital de la República de Colombia hasta donde te encuentres allá en Argentina porque te estamos esperando aquí con los brazos abiertos. ¿Y qué pasó con Augusto? Pronto llegaremos seguramente. Y Augusto está ahí preparando todo para viajar, me parece. Ah, te parece. Es sorpresa. Tulio, bueno, tenemos hoy un paraíso por descubrir, es Nariño. Bueno, vos nos vas a sorprender con la invitada, así que dejamos que la presentes. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo. Para mí es un verdadero placer presentar a la directora de turismo del departamento de Nariño, Colombia, nada más ni nada menos que a Claudia Patricia Erazo. Erazo, Claudia Patricia Erazo. Ella es abogada, especialista en derecho médico sanitario, experta universitaria en derechos humanos, cooperación internacional y derecho indígena. Pero no es una indígena cualquiera, es una hermosa indígena inga. Abogada, como lo dije, con más de 13 años de experiencia en el sector público, como asesora, gestora y facilitadora de procesos sociales indígenas en el país. En el sector privado también ha trabajado y se ha desempeñado como CEO, encargada de diseñar estrategias para el logro empresarial en el sector de la manufactura y creadora de modelos de negocios en nuestro bello departamento de Nariño. Nariño, departamento invitado en la vitrina turística de Anato. Así que sin más preámbulos, le doy la presentación y la más cordial bienvenida a nuestra directora de turismo, Claudia Patricia Erazo. Bienvenida. No, pues con esa presentación, imagínese cómo quedé. Qué generosidad. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias a nuestro presentador, a este escenario maravilloso. Y bueno, sí, ahorita tenemos a Pastravel Magazine también, que ha generado que este espacio se nos dé. Yo tengo dos participaciones ahí, estoy en dos escenarios. Ahí estamos escuchando, ¿no? Estamos escuchando. Sí, se te ve y se te escucha bien, tranquilo. Bueno, perfecto. Ahora ya lo miro, lo saludo. Y aquí, no solamente cuando venga su Mercedes de Argentina, no solo se quede en Bogotá. Venga para acá, venga al sur del país, que de eso quiero hablarles, de eso quiero enamorarlos. Bueno, Claudia, muchas gracias. Así como ahorita mismo. Gracias, gracias por tu tiempo. Ahorita mismo. Sí, perdón. Ahorita mismo estamos, en efecto, haciendo todos los preparativos. Pues son tres días los que nos quedan. Porque desde Nariño, Nariño es una ciudad que queda al sur del país. Más o menos estamos a unas 18 horas en camino, en carretera, hasta la capital. Contamos que, miren, esa imagen es bellísima. Ahí está nuestro Taita Urcunina, el volcán Galeras, el que preside aquí a la ciudad capital, que es Pasto. También presentamos ahí nuestra ciudad, nuestra catedral emblemática, las lajas, que queda en la ciudad de Ipiales. Es patrimonio de la humanidad. Es uno de los atractivos turísticos más grandes del país, de América Latina. Es muy visitada. Pero así como esas, tenemos una riqueza inmensa. Y eso es lo que queremos presentarles a Colombia y al mundo, para que nosotros, para que su visión de turismo, su visión de viaje, lo contemplen a nosotros, a Nariño, como un escenario lindo de visitar, porque somos ricos en todo el tema de gastronomía. Viera cómo se come acá de bueno. Acá tenemos, y lo que es, estamos hablando de toda la gastronomía auténtica, propia de las comunidades afroindígenas, porque es que de eso es lo que estamos hablando. Nosotros somos cultura. Y sin duda aquí, lo que más queremos es eso, llevar a UNANATOM, que es una, a la Asociación Colombiana de Agencias y Viajes de Turismo, ha creado hace 43 años un escenario que año tras año se ha venido desarrollando y que por fortuna y gracias a la visión que se tiene de fortalecimiento territorial, este año nosotros somos los invitados. Y lo digo con toda la gratitud, porque Nariño tiene que mostrarse. A Nariño tenemos que visibilizarlo y empezar a mostrar, pues como les comento, todas esas riquezas para hacer ese fortalecimiento con la industria del turismo que es tan importante. Claudia, me gustaría preguntarte ¿por qué lleva el lema Tierra de Patrimonios? Lo que pasa es que nosotros acá en el departamento tenemos grandes consideraciones, grandes reconocimientos frente al tema de las artesanías, frente al tema de la arquitectura, frente al tema de nuestra gastronomía y eso es un patrimonio, patrimonios reconocidos, ya reconocidos, pero ¿cómo no mirarlo desde nosotros como los escenarios de la riqueza patrimonial que tenemos? Mira, nosotros aquí en el departamento de Nariño tenemos consejos comunitarios, donde la comunidad afro tiene toda la riqueza del mundo en el tema cultural, gastronómico, social, pero también la intención de recibir a esos turistas para que vivan lo que somos. Tenemos siete pueblos indígenas, tenemos comunidad Quillacinga, Inga, que es la mía, por eso lo digo con tanto fervor, La Agua, Los Cofanes, y hay en cada uno de estos pueblos, el pueblo de Los Pastos, que cada uno de estos pueblos tiene una cantidad de riquezas y entre esas el tema de la binacionalidad, que para nosotros es una gran fortaleza. Que a nosotros estas fronteras lo que nos hace es generar una apertura sin duda ambiental, económica y de relacionamiento internacional. Y esos son patrimonios, que si nosotros los empezamos a mirarlos, miramos como las grandes riquezas que tenemos acá en el departamento. ¿Cómo no hablar de la parte de la naturaleza? Mira que nosotros tenemos acá Amazonía, tenemos Pacífico, tenemos mundo andino, tenemos el litoral, en el océano Pacífico, vuelvo y lo digo, que eso lo que a nosotros nos genera son una cantidad de posibilidades para hacer el fortalecimiento del tema del turismo acá en el sur del país. Y esa es, digamos, que es la gran dinámica que tenemos o que queremos hacer visibilizar. Como estamos en el sur del país, queremos decirles, mire, somos la puerta para un gran país, para un desarrollo y queremos mostrarnos al mundo. Por eso también nuestro gran lema es que somos una región para el país, para el mundo. Y esta es una gran oferta que queremos generar y sin duda empezar a convencer a la gente, convencer a los actores del sector turístico, a los hoteleros, a los guías turísticos, a las agencias de viajes que crean en nosotros, que confíen en nosotros, porque acá hay una vasta experiencia, hay una formación en la atención al turista, hay una... Estamos ahorita mirando todo ese bagaje de lo que se necesita en vías, en conectividad para que cada vez lleguen más turistas en todas las etapas del año, que no solo sea en enero. Enero es el carnaval de blancos y negros, o sea, ese es el carnaval del patrimonio, ese es patrimonio declarado como patrimonio de la humanidad, el carnaval de blancos y negros, el juego es el patrimonio. Pero también en febrero tenemos, en febrero-marzo tenemos la ruta en Semana Santa. Quiero comentarles qué es lo que queremos hacer nosotros, en Anato vamos a hacer el lanzamiento de la ruta de Semana Santa para que se mire en efecto que aquí tenemos, nosotros somos una ciudad teológica, hablando de pasto, pero del resto del departamento, así como ustedes comparten esas lindas imágenes de la Virgencita de las Lajas, pues así como la Virgencita de las Lajas hay muchos templos en todo el departamento, al sur, al norte, al oriente, al occidente, que podemos generar esas rutas de las visitas en este marco de lo espiritual. Pero también tenemos, como lo hablé hace un ratico, con relación al tema de la riqueza de los pueblos indígenas. Nosotros somos cultura, nosotros somos cosmovisión, somos visión, y aquí también estamos viendo lo que la gente está viniendo a visitar o está buscando es el turismo de salud y bienestar por todo lo que ha implicado la sacralidad en las medicinas tradicionales, en rituales tradicionales, entonces, eso es como para hacerles un abre bocas de todo lo que hay acá en el departamento. Apreciado, Julio. Yo podría complementar lo que dice la Secretaría de Turismo del Departamento de Nariño, que cuando uno viaja a Nariño encuentra un territorio, unos paisajes llenos de color, donde cada rincón esconde un secreto y se descubren esos encantos de las tradiciones, los sabores de su rica gastronomía, hay unas experiencias y una naturaleza de la belleza de nuestro país, pero al sur de nuestro territorio. Además, tenemos que ver representadas las artesanías creadas por estas comunidades indígenas, que muy bien lo dice nuestra Secretaría de Turismo del Departamento de Nariño, Claudia Patricia Erazo. Gustavo, ¿tienes alguna pregunta para nuestra Secretaría de Turismo? Claro que sí. Primero que nada, preguntarle qué sensación le dejó haber ganado el mejor stand en lo que fue la pasada edición de Nato. Bueno, mira, hay que ser gratos con las personas que han antecedido a nuestro cargo y sin duda ese fue un logro de la anterior administración, nosotros llevamos un mesecito de haber llegado aquí, por eso también el reto del montaje de Nato ha sido muy fuerte, pero muy bello también, sin duda lo que me han manifestado es que se hizo este stand con toda la intención de generar ese impacto para lograr el posicionamiento de Nariño en el turismo, en el país y en el mundo. Sin duda esa es una apertura que nos ha dado a nosotros para que continuemos con este gran reto de mostrar lo mejor, ya, pero aparte de lograr el reconocimiento de lo más, es que mira, llevar al stand dentro de lo que es el carnaval de blancos y negros es también la presentación en escena de carroceros, ya, los carroceros hacen unas carrozas maravillosas, es muy grande eso, se lo hace el 6 de enero y nosotros lo que queremos llevar es y primero hacerles un reconocimiento a ellos como artesanos para que empiecen a vender el arte porque es que nosotros sabemos que lo que no mostramos no vendemos y en el tema del turismo esto es una industria o sea, no la podemos tapar esto con el sol con un dedo esto es una industria y lo que buscamos es que ahorita mismo los mismos carroceros vayan a Bogotá y digan mira, así se hace una carroza esto se siente estar en una carroza y porque ellos casi un año entero se dedican en la elaboración de sus carrozas y cuáles son los elementos de su inspiración sentarse con ellos escucharlos a ellos es maravilloso porque cada una de sus piezas tiene una historia atrás de esto porque estamos haciendo por ejemplo nuestra novelista tiene una narrativa bellísima en la que estamos diciendo queremos que viva la gente los nacionales y los internacionales que van a ir a visitar nuestro stand vayan y vivan lo que nosotros tenemos ese 6 de enero esta pasión que vivimos un 6 de enero y de esa manera que vivimos esa experiencia pero que así venga los invitamos a nuestro territorio porque atrás de todo esto hay una historia que contar porque atrás de todo esto hay una economía que vivir porque atrás de todo esto hay un territorio que los que necesitamos pues que hagamos esta visibilización porque somos ricos en muchas cosas pero también tenemos unas situaciones muy fuertes en el tema de conflictos y demás pero que eso no sea lo queremos es en este momento cambiar esa visión cambiar la visión de decir ahorita estamos promoviéndolo del turismo y le estamos apostando al fortalecimiento integral de los territorios y ahí es donde estamos hablando tanto de la paz total que esa es la puesta en marcha de nuestro gobernador Luis Alfonso Escobar desde noviembre y se posesionó el primero de enero y que le está metiendo todo para sacar adelante nuestro departamento Claudia le agradecemos si Tulio querías preguntar algo si tenemos que aprovechar la naturaleza cuando visitamos el departamento de Nariño que goza de una variedad de ecosistemas y patrimonios naturales que vale la pena visitar hay un sitio que yo nunca me pierdo cuando voy a Nariño que no me quiero perder es la laguna de la cocha es el segundo cuerpo de agua más grande de Colombia también tenemos la laguna negra la isla de la corota que está en medio de la laguna de la cocha y tenemos Tumaco que es un puerto sobre el océano pacífico ya me gustaría que nuestra directora de turismo Claudia Patricia nos hablara de todos estos lugares afrodisíacos naturales de avistamiento también de ballenas de aves en estos recorridos del turismo rural que hay en el departamento de Nariño a ver si tenemos allá Claudia sí aquí estoy sí en efecto en efecto hay en el departamento hay mucho que mostrar mucho que vivir mucho que y sin duda que fortalecer usted bien lo ha dicho nosotros dentro de nuestro nuestro esquema digamos dentro de la apuesta que tenemos aquí como departamento es eso mire ahorita mismo a Nato vamos a llevar 16 rutas turísticas pero que también obedecen al tema de las rutas de productividad en el departamento entonces vamos a hablar de la ruta del café la ruta del café nosotros somos muy fuertes en la producción del café pero también que cuando estén acá vivan esa experiencia de estar con el 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 caficultor con el recolector que se tomen un buen café nosotros tenemos una taza de café altísima aquí en el departamento y asimismo la del cacao la del cacao ahorita también tiene un fortalecimiento y un reconocimiento a nivel nacional e internacional estamos también con bebidas propias bebidas auténticas como la ruta del biche y vuelvo insisto tras de todo esto hay una historia que contar hay un territorio que visitar hay un territorio que fortalecer hay un territorio que vivirlo sigo insistiendo me hacen una corrección y tienen toda la razón el carnaval es las carrozas es carroceros pero ellos mismos lo han denominado así por eso me atrevo a utilizar el término de carroceros ellos son artistas carroceros artistas que hacen las carrozas en el carnaval esas son las enseñanzas que ellos mismos me han dado y hago la corrección porque ya me están diciendo y lo recibo con humildad bien Claudia continúo con eso hay más rutas te escuchamos hay más rutas está el avistamiento de aves está el avistamiento de ballenas la ruta teológica como lo mencionamos está la ruta del Juanabú la ruta del oro y todas estas ya en un mes de sitio y medio logramos construirlas logramos constituirlas logramos validarlas para esas llevarlas ahorita a Nato y que sea pues como nuestro fuerte para atraer al turista nacional e internacional Claudia te agradecemos bueno Gustavo tú que practicas deportes extremos cierto también tenemos eso es tuyo el montañismo cierto Gustavo claro totalmente Tulio nos quedamos sin más tiempo te agradecemos muchísimo por habernos traído semejante gran invitada nos vamos a estar encontrando en la Nato donde vamos a charlar muchísimo más respecto a Nariño y ojalá que podamos conocer Tulio bueno Gustavo siempre es un placer y no puedes dejar de visitar el stand del departamento de Nariño que es el departamento invitado ya tendremos oportunidad de conocer también al gobernador del departamento es una región muy importante es un refugio de paz para nuestro país donde podrás también degustar los mejores platos típicos para terminar me gustaría que Claudia nos hablara de estos platos típicos antes de despedirnos vamos a llevar nosotros una gastronomía tenemos unos tres chef tres invitados un chef una cocinera del pacífico maravillosa a la que va a llevar unos bocados desde la cocada desde platos propios pero ya bocaditos bocaditos más gourmet más elaborados pero vistos desde la cocina tradicional o sea esto es cocina y así se lo ha llamado no es gastronomía es cocina tradicional la que vamos a llevar porque eso es lo que hay aquí ya entonces vamos a llevar mire que acá Nariño es muy reconocido por la producción de papa y tenemos 110 estilos de papa según lo que me han enseñado claro y todos tienen un color entonces ahí todo esto es una experiencia Gustavo Tulio mil gracias por la invitación aquí por favor visítenos y como no hacer la invitación a los argentinos a los chilenos a los latinos a los europeos que miren a Nariño como 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 el sitio turístico para vivirnos para acompañarnos para aprender de todo lo que tenemos nosotros acá gracias muchas gracias Claudia gracias Tulio nos vemos en Anato bueno un abrazo aquí te esperamos bienvenido a Colombia el país de la belleza muchísimas gracias le mando saludos y le apreciado Manuel también así que gracias gracias